Hola y buenas, estamos con Dark Cazares 3. Quería empezar el Viewshock, pero esta pantalla azul desde el minuto uno. Lo cual era difícil. Pero en fin, vamos a empezar con esta. Yo quería jugar al dos. Me sé de cómo es este juego y no tengo ganas de perder mucho tiempo. Es que me faltaba ponerme algo, una cosa rara. Hola Clock. Este parece que sí va. Es que me ha hecho gracia porque me pongo en el otro y pantalla de inicio de selección. Pantalla azul, digo coño. Bueno, empezará la historia y supongo que cambiará. Lo dejo como 5 minutos de historia y la pantalla seguía bloqueada en azul. Así que he dicho, yo creo que esto no va a dejar que grabe nada. No, es que eso ha pasado bastante. Por ejemplo, con el 13 Sentinels, me pasó que no pude grabar toda la escena final del juego, que me la bloquea con pantalla azul. Pero todas, ¿eh? Después de la pantalla final esa que te digo de oleada. Pantallazo azul y ya no me dejó mostrar nada más. No voy a ver lo que me cabreo. Me hizo la de Final Fantasy VII. Y demonios, guerreros, despiadados, imparables, solo querían sangre, hasta que fueron traicionados por cuatro de los suyos. Guerra, muerte, furia y lucha. Los cuatro jinetes de la Poperipsis. ¿Acaso fue ese poder inconcebible otorgado a los traidores por aquellos que habían jugado mantenerlo? ¿Y este juego es muy largo o es en plan que te lo puedes pasar tranquilamente en una semana? O sea, no tengo intención de hacer meras secundarias. Simplemente iré directo a la historia, si se puede. Vale, entonces sí, me irá bien. Pero podría terminar antes de que llegue el... Yakuza. 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 Zuria. Un motor de ira terrible. Eres la máquina que... Que conste que yo de los traidores lo único que conozco son los que he visto de las personas. La historia muy poco recuerdo de ellos. ¡Ey, Diabla! Eres la más impaciente de los tuyos. La menos predecible. Bailando al borde de tu propia realidad. Tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos. Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra. FURIA. Tu papel en esta historia aún no está escrito. Me pregunto si... ¿Serás quien prenda la llama de la creación de nuevo? ¿O pisotearás las brasas para siempre? No voy a estar mucho rato porque antes de las cinco tengo que dejarlo. Yo hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante. Habría dejado que guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento. Así que intentaré ver si puedo al menos avanzar un capítulo entero. ¿Se puede morir de aburrimiento? Masacre. ¿Estás tan aburrido como yo? O tal vez solo seas un vago. Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer. ¿La llamada? ¡Al fin! Por favor, por favor, por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido. Odos. ¿Guerra? ¿Qué destino patético te has buscado, hermano? Cuidadito con esa lengua. Puedo ser la menos favorecida de todos los jinetes. Pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro. Zúria, acércate. Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen. Aunque bromees, lo que dices es cierto. La historia de este juego venía antes de que éste lo liberara. O sea, me suena que era otro. Me ha roto el sáctimo Shiro. El apocalipsis. ¿Por qué haría él? No lo sabemos. Vale, que te vaya bien. Mientras hablamos, la Tierra cae bajo las lanzas del cielo y los martillos del infierno. ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No. Mientras el Consejo Abrazado intenta comprender cómo Ivor, que el traidor de guerra, ha cometido este acto abominable. Hay un asunto que requiere de una gran atención. Tendrías que haber llamado a lucha. Él es delicado. Los siete pecados capitales han sido liberados. No sabemos quién lo ha hecho. Pero los siete recorren la Tierra. Libres de nuestra visión. El equilibrio entre el orden y el caos ya está en peligro. No se puede dejar a los siete a sus anchas. Guerra está encadenando. Muerte ha desaparecido. Lucha. Tiene otros asuntos con los que lidiar. La última vez que te enfrentaste a ellos fue necesario que todos vosotros... Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano. Pero cuando complete mi tarea, quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes. Si estás dispuesta a intercambiar tu obediencia por un título, que así sea. Pero nunca te atrevas a exigirnos algo. Salud, señorita furia. ¿Qué destino tan fortuito el nuestro? ¿Una vigilante? ¿Dudan de mi lealtad? Por favor, no te enfades. Soy tu mayor admiradora. Olvídalo. Soy tu admiradora. Eres la jinete. La única que importa. Ya basta. Te permitiré que me acompañes, pero... Apártate de mi camino. Seré como una sombra. Fiel. Silenciosa. Más silencio. Márchate. Busca un lugar llamado refugio. Tu búsqueda en pos de los siete seres capitales. Comienza ahí. Furia, espera. Yo... Mira. Sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros, busca en tu corazón. No puedes creer que sea culpable de estos crímenes. Algo anda mal en el universo. No bajes la guardia, furia. Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra. Presta atención a mis palabras. Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me puedes detener! Pero no es esa mi intención. La humanidad está trágicamente sobrevalorada. No estoy aquí por ellos. He venido a por ti. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 No lo entiendes? Si es mío, es mío! Siempre es tu estimada, siempre agraviada, tan solo porque me merezco lo cual de ti. No es mío, me miras con los mismos ojos que ellos y por ello te harás pagar. ¡Aquí! ¡Ya se puede ver! ¡Siempre! ¡Siempre agraviada! ¡Tan solo porque me merezco lo que tú! ¿No lo entiendes? ¡Siempre! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es bonito! ¡Ven a cogerlo! ¡Eso me pertenece! ¡Ven! 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 Señora, no pretendo molestar, pero no se suponía que ibas a atrapar a Envidia. Lo hice. ¿Ves? Este talismán... Es un recipiente. Envidia lo usaba para contener las energías del resto del mundo. Uno de los siete. Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas. Si me permites, hay un... Bueno, una especie de murmullo que proviene del talismán. Me indica que uno de los siete está cerca. Lo sé. Eres tan sabia, señora. Eres todo lo que el conserjo prometió. Empieza a gustarme escuchar tu voz, vigilante. ¡Ven! 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 Incluso con el talismán, localizar los demás pecados capitales no será fácil. Encontrar a Envidia fue muy sencillo. Eso fue un regalo. Uno que no contaba con recibir dos veces. ¿Algo más que añadir? Solo algo que supongo que ya sabrás. Tanto los ejércitos del cielo como los del infierno han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia. Mira a nuestro alrededor. La alteración que hemos visto es la mismísima personificación de la lucha entre el orden y el caos. Estás ante una tarea que pocos envidiarían. Sobre todo si tenemos en cuenta a los alrededores. Esa es la terapia. Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos. Su soberbia me llevará directamente a ellos. Tal vez. Pero necesitarás ayuda. Tomaré lo que necesite, vigilante. Sabía que 2003 liberaría algún fiel. Al ver todo esto, su poder es impresionante. Permíteme recordarte, señor. Que no tienes igual a tus amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estamos armando mucho jaleo Lo dice el demonio que te avisa antes de atacarte por sorpresa No era mi intención luchar, jinete Bueno, bueno, sí que eres apasionante Pongas a prueba mi paciencia Bien La guerra es una ocupación muy arriesgada para mi jinete Estoy aquí en nombre del capitalismo ciego Soy Pulgrim Comerciante de los malditos ¿Y de quién es el alma que vas a intercambiar? Angelical, demoniaca o incluso humana He visto el reguero de cuerpos que has dejado ¿Qué podría? Eso Información Los siete pecados ¿Al ser la primera vez? ¿Qué es lo que sabes? Sé que el primero es gratis Llámame si tienes almas con las que comerciar Y puede que te guste lo que veas Saludos Parece que nos vamos a divertir los dos Como guste Tómate tu tiempo Como guste Parece que nos vamos a divertir los dos Como gustes Por favor Tómate tu tiempo Como guste Tómate tu tiempo Como guste Asegúrate de que gritan jinete Pulgrim y su lengua demoníaca Viven para confundir y alimentarse De los restos de un mundo Que ayudaron a destruir Así es Pero a pesar de su sed de almas Pulgrim puede ser una herramienta útil ¿En qué te parece que nos vamos a divertir los dos? Como guste Tómate tu tiempo Como... No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me da curiosidad saber quién queda aquí. Si es que queda aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!